Y continuamos aquí en un día histórico, en este Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en esta masiva movilización sobre Avenida Libertador para sumarse a la marcha central en Plaza de Mayo y después presenciar la lectura del documento unificado de los organismos de derechos humanos. Y seguimos con las entrevistas, con las notas, mientras avanzamos por la Avenida de Libertador hacia la Plaza de Mayo, en esta ocasión con Ariel Sujarchuk, Intendente de Escobar. Bueno, Ariel, ¿cómo estás viendo esta jornada de marcha, de resistencia, gritando nunca más? La verdad que una jornada histórica por varias razones. Primero por la convocatoria. Hoy era impresionante ya desde temprano la cantidad de gente que había, yo que vengo desde la zona norte, ya no podíamos descender de la autopista porque ya estaba colapsada de gente de la Avenida de Libertador. Muchísimos compañeros que no solamente venimos como siempre en memoria de los 30.000 desaparecidos, en reclamo de verdad, memoria y justicia, memoria que quiere borrar este gobierno, justicia que desaparece con la desaparición del Estado de Derecho de la mano del Presidente Macri. Y sobre todo porque en esta vez marchamos también para que sea la última vez que marchemos con Macri en el poder. Y para que los derechos humanos estén nuevamente vigentes en la República Argentina. Hoy la consigna es PASPAN y trabajo son derechos humanos. Me gustaría preguntarle a usted como Intendente, cómo se está viviendo esta situación que está desbordada en los barrios, en Escobar sobre todo. Cómo se vive esta situación de hambre. Porque los derechos humanos se manifiestan también en el derecho a la educación, que no está cuando no hay acceso en las escuelas, en el derecho al trabajo, en el derecho a la comida, en el derecho a la salud, en el derecho a la alimentación, en el derecho a una vida tranquila, sana y segura. Y todos estos derechos son vulnerados de manera permanente. Un derecho a un gobierno sensible que escuche las demandas del pueblo. Y acá tenemos un gobierno cínico, sordo y ausente que se retira. Entonces la lucha de los derechos humanos tiene que ver con la lucha de la vida constante. Es una lucha de amor. Es la reivindicación por la calidad de vida de todo el pueblo argentino. Y es lo que constantemente venimos a defender. Hoy es un día muy particular porque tiene que ver con la sensibilidad de todos los argentinos. Este es un gobierno que le molesta que una abuela busque a su nieto o que un nieto quiera conocer su verdadera identidad. Pero es un gobierno también que le molesta que un docente quiera tener un salario justo o que las escuelas tengan las condiciones mínimas para que los chicos puedan estudiar. Este es un gobierno que cree que es un problema que un ciudadano de otra localidad pueda ir a atenderse a un hospital de otro lugar como si uno no viviera en un lugar y trabajara en otro. La verdad entienden al país como comarcas y ellos como señores feudales. Es un gobierno que puede decir sin que se le caiga la cara de vergüenza que este año bajó la inflación y aumentó el salario. La verdad es que el presidente se cree que esto es de Truman Show y que él es un personaje de ficción. Y la verdad acá hay más de 40 millones de argentinos que sufren cada día las nefastas políticas económicas que atentan contra los derechos humanos de todos los argentinos, de todas las clases sociales que vienen a lo largo y a lo largo de toda la República Argentina. Muchas gracias, Intendente. Nosotros continuamos marchando en este camino ininterrumpido hacia la Plaza de Mayo. Recordemos que pueden sumarse a esta gran caravana en este trayecto, en estos momentos por la Avenida Libertador. Estamos llegando prácticamente a la Avenida Bullrich y luego por la Avenida Santa Fe hasta 9 de julio. Luego por Santa Fe a 9 de julio y de allí por Avenida de Mayo se pueden sumar. Seguramente está colmada en estos momentos ya la Plaza de Mayo para esperar la lectura del documento. Allí nos vamos a sumar nosotros en esta masiva movilización que partió desde la ex ESMA, símbolo, ícono del genocidio en nuestro país. Las luchas del pasado y las luchas del presente que están hoy en la calle.